Oh, 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 oh Antes era seria, pero un hijo de puta lejos del corazón Ya no quiere que la bese, no quiere que la abrazen Sola lo devora, y ahora quiere beber, fumar Anda con el conejita que solamente quiere emprender, bailar Y yo que me le pegué el humo del fil y la puso un sal Es una sal Enrola los blones con sabor a caramelo Tiene falda corta, yo le jalo el pelo A más de una la pone a su fil de celo Ay, por su quilla de modelo Que ya esto fuera el planeta Se hizo el booty y las tetas Y yo que quiero la goma y completa Ella me busca pa' que se lo meta Tranquila, mami, yo soy el king del party Conmigo no hace fila y yo no tengo adversaries Trajete a to'a tus shawty que aquí andamos con Mari A mí me dicen kila y si no se haga farty Y ahora quiere beber, fumar Anda con el conejita que solamente quiere emprender, bailar Y yo que me le pegué el humo del fil y la puso un sal Que chingba eso Jaja San No es una sal Te es una tiada La alcora lo tenía jodido Y yo la calenté donde tenía frío Quiere desaparecer, borrar todo como es Y yo cuando me pegué, fue que se olvidó del hotel Antes era seria, pero un hijo de puta lejos del corazón Y él no quiere que la bese, no quiere que la abracen Solo lo devora Y ahora quiere fumar